El problema que te muestro fue tomado en un examen de admisión en la uni, es facilísimo, no te asustes. Como tú puedes ver, este enunciado nos habla sobre los gases ideales y todo eso sucede porque hace mucho tiempo hubo personas ávidas de investigar, así como Boyle, y los trabajos que él hizo más adelante fueron complementados por Mariot. Es por eso que esta ley que vas a ver se llama la ley de Boyle y Mariot. Para que entiendas mejor en qué consiste esa ley, te voy a mostrar estos gráficos y lo vas a entender plenamente. Al conjuro de las palabras van a aparecer entonces los gráficos. A la bin, a la van. Unos recipientes aparecerán y aparecieron. Entonces él hizo una experiencia así. En ese recipiente, por ejemplo, en el primero, puso una cierta cantidad de gas. Imagínate que esas son las partículas. Un primer detalle que tú tienes que tener en cuenta, que debes de saber bien, es de que esta experiencia él lo realizó a una misma temperatura. Entonces quiere decir que la temperatura era constante. Así se acostumbra a expresar. Otra cosa que es constante es la cantidad de partículas de gas que hay ahí. Siempre es la misma. Entonces esos son dos detalles que tú tienes que saberlo bien. Entonces, lo que ves ahí, tú te puedes imaginar que son cilindros similares a los que, por ejemplo, tú alguna vez quizás hayas visto en un inflador de bicicleta, donde esto que está acá viene a ser el émbolo que va avanzando. Entonces aquí le puso un cierto peso, una cierta fuerza. Por ejemplo, un poco de arena, que ejerce una presión sobre este gas. Como le había puesto poquito nomás, poquito, poquita fuerza, poquito peso encima, entonces supongamos que la presión era de una unidad. El volumen que ocupaba ese gas era de doce unidades. Entonces, luego hizo lo siguiente. Le aumentó un poco más acá de arena, por ejemplo. Le aumentó. Entonces, debido a que acá la fuerza que se ejerce está aumentando, entonces esto va a empezar a bajar. ¿No? Y entonces la presión ahora es mayor. La presión es dos. Y el volumen, como tú puedes ver, el espacio que ocupa ese gas es más pequeño. ¿No? El volumen es seis, por ejemplo. Las partículas de gas se ven avasalladas por ese peso que está encima. Luego, el señor Boyle le aumentó un poco más aquí el peso. Le aumentó un poco más de arena. Entonces, la presión aumentaba ahora. La presión era de cuatro. Y el volumen que ocupaba, como tú puedes ver, eso ha bajado más. ¿No? El volumen ahora es de tres unidades nada más. Una experiencia así hizo el señor Boyle. ¿Y qué cosa se dio cuenta él? Él dijo así. ¡Oh, Dios mío! ¿Tú te das cuenta o no lo que está pasando? Él vio esto, mira. De que el producto de la presión y el volumen, por ejemplo, aquí es doce. Multiplícalo, pues. Sale doce. Aquí. También. Allá. También. Quiere decir que ese producto era constante. Siempre salía el mismo resultado al multiplicar la presión con el volumen. Cuando es así, en la teoría de los números, se dice algo sobre esas dos magnitudes que están ahí. Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Eso se dirá siempre que su producto sea el mismo en todos los casos. Entonces, a esa conclusión llegó. Como te digo, más adelante, el señor Mario complementó esto y se dio a conocer a la humanidad. Además, aquí, Boyle hizo un gráfico. Observa ese gráfico que es tan conocido. Lo que hizo fue, ubicó a la presión y aquí están los valores de la presión. Uno, dos y cuatro. Así como los que hemos usado. Son esos valores que los he ubicado aquí. Y aquí al volumen. Doce, seis y tres. Aquí están. Entonces, estas parejas de valores, siempre que hay una pareja así, se puede llevar a un gráfico. Entonces, ubicó doce, uno. Volumen doce. Presión uno. Y salía más o menos por ahí. Y presión dos y volumen seis. Aquí. Y presión cuatro y volumen tres. Por acá. Y entonces, Si ahí se tenían más parejas de valores, iba a salir claramente la siguiente curva. Aproximadamente iba a salir así. Es una curva que poco a poco se va acercando al eje vertical, pero nunca lo llega a tocar. Cada vez va a ir más y más cerca. Igual va a suceder allá. Esta curva es conocida en el mundo de la matemática. A esa curva se le llama, se dice que es una hipérbola. Se llama así. Por lo siguiente, mira. Hiper quiere decir grande. Y bola quiere decir bola. Quiere decir que esto te está mostrando una bola grande. O sea, ¿no? Ese es el significado de ese nombre. Entonces, en conclusión, Siempre que veamos este gráfico en los gases ideales, en la química, Se trata, entonces, podemos decir que el eje X que se muestra ahí es la presión. Y el eje Y, el eje vertical que está ahí en el enunciado, es el volumen. Y además, podemos decir que todo esto sucede a un mismo valor de temperatura, es decir, a temperatura constante. Y también, la cantidad de partículas de gas que hay ahí, también es constante en todo el experimento. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es la B. Entonces, así nomás es esto. Ya te muestro más conocimientos sobre la química. Muy pronto. Mientras me voy. ¡Chao!